amantes de las criptos el día de hoy les voy a decir para qué nos sirven los fragmentos que estamos mintiendo diariamente en la página y de qué nos sirven en el juego desbloquear la cuenta simplemente le doy a claimar como toda la vida nos cobrará la fin y el minteado está hecho cada 24 horas sabemos que tenemos esto y de qué nos sirve déjenme explicarles en el mismo juego cuando acabemos el tutorial y lleguemos a la ciudad que parece grande pero sólo es esto habrán cosas importantes que tendremos que hacer en lumiterra lo que tenemos son tasks y lo esencial son las delitas donde nos darán este daily challenge admission ticket el cual nos sirve para entrar a los dungeons para entrar a los dungeons tenemos que apretarle este perrito husky y apretarle en challenge nos cobrará uno y sólo podemos hacer uno por día este es el individual y luego y el pvp en grupo en el challenge tenemos que enfrentarnos estos tres uno por uno con tiempo limitado e ir progresando o simplemente acabar la primera y retirarte y conseguir este que es el reward el medal of vitality y bueno acá lo que garantizas es tener el 100% de drop de estos tres a diferencia que en el open world solo tienes 18,5% porque te estoy explicando esto porque con husky y también apretándole a vitality energy podremos craftear estos vitality energy que nos podrá dar a tres de estas botellas que nos regeneran dos de energía y no crean que es poco dos de energía es bastante en el juego teniendo las tres botellas técnicamente son seis que necesitamos para craftear estas botellas tres lumifragments las que estamos climeando diariamente así que si tres días le has dado ya tienes asegurado para craftear obviamente necesitamos dos daily challenge admission tickets las cuales como ya mencionaron los ganamos en el daily cuando acabamos las 10 misiones que nos tomará de 30 minutos una hora de eso sería la utilidad que tienen ahorita es adicionalmente eso se supone que luego la vamos a poder vender y entre otras cositas más incluso esto es en level 0 de repente a mayor nivel nos pidan más de estos y nos regeneren más igualmente hay mejores tipos de energía para craftear entonces no es necesario que lo hagas pero acá pueden ver que tengo tres lumifragments como los he metido al juego es bastante sencillo acá hay una sección de un chain donde yo lo puedo pasar y poder tenerlo en mi wallet o viceversa simplemente le doy a esta sección de un chain y acá tengo todos los fragmentos que he ido dándole diario ahorita el cell está bloqueado pero le puedo dar a off chain lo cual haría que yo pueda meter la cantidad que yo desee dentro del juego por ejemplo si quiero meter tres va cargando y ya se cargó ya que está de igual manera esto sirve para todos los ítems y también hay algunos rumores de que cada 10 fragmentos los podremos vender o cada ciertos fragmentos lo podremos cambiar por ron más adelante así que nada más amigos si crees que pueda o no pueda convenir te gastar de la filia pues ya depende de ti nos vemos en la próxima